En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. La dictadura de Nicaragua propuso crear una ventanilla única para el comercio exterior con el fin de facilitar y simplificar la gestión de trámites de las exportaciones e importaciones, informó este lunes una fuente legislativa. La iniciativa de ley creadora de la Ventanilla Única de Comercio Exterior fue presentada por el dictador Daniel Ortega ante el Parlamento, donde será estudiada, indicó el legislativo en una declaración. Este lunes, el sacerdote exiliado Edwin Román denunció que el Banco de la Producción Banpro de Nicaragua le congeló las cuentas un mes después que la dictadura sandinista lo incluyó en la lista de traidores de la patria y lo despojó de su nacionalidad. Este era mi gran capital en Nicaragua que ha sido bloqueado. A Dios gracias, nunca me ha faltado la dignidad, el techo y el pan de cada día. Ridículos, escribió el padre Edwin Román en su cuenta de Twitter, mostrando dos imágenes donde aparecía su estado de cuenta. El reporte sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua en 2022, presentado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, reitera que Nicaragua tiene un sistema político altamente centralizado y autoritario, dominado por Daniel Ortega Saavedra y su esposa, Rosario Murillo Zambrana. El informe destaca que el Frente Sandinista ejerce un total control sobre las funciones ejecutivas, legislativas, judiciales y electorales del país y que ante esta ventaja, Ortega se otorgó a sí mismo en un cuarto mandato consecutivo en las elecciones de 2021. La Alcaldía de Managua al servicio del régimen estableció oficialmente como requisito una carta de solicitud dirigida a Daniel Ortega para adquirir una casa del proyecto habitacional Reparto Mirador Solotlán ubicado en el Distrito 2 de Managua. Este requisito lleva algún tiempo implementándose para acceder a beneficios sociales e incluidas becas estudiantiles. El requerimiento aparece oficialmente en una volante de la Alcaldía de Managua que circula en sus redes sociales donde se detallan otros requisitos comunes como ser mayor de edad, cédula de identidad, constancia salarial, colilla del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social INSS, entre otros. Y en el ámbito internacional, el dictador chino Xi Jinping dijo este martes que China iba a dar prioridad a las relaciones con Rusia, dos grandes potencias vecinas, como las calificó, horas antes de reunirse en Moscú con su par Vladimir Putin para abordar el conflicto en Ucrania. El segundo día de su visita de Estado a Rusia, Xi consideró que su viaje respondía a una lógica histórica que ya somos grandes potencias vecinas y socios estratégicos a todos los niveles, señaló. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias José por tu resumen. Les anunciamos que mañana, miércoles 22 de marzo, no tendremos programa. Tenemos una situación de emergencia que debemos de atender y que nos hace imposible estar con ustedes mañana en un programa de Café con Voz. Vamos a seguir informando a través de nuestras redes, nuestra página web, así que les pedimos esta excusa o les extendemos esta disculpa a ustedes por no poder estar este miércoles. Volveremos el jueves, como lo hacemos siempre, pero les agradecemos la comprensión porque este miércoles no será posible hacer el programa de Café con Voz. Estamos atendiendo una emergencia familiar y vamos a ver cómo lo podemos solventar para estar el jueves nuevamente con ustedes como todos los días. Gracias por su comprensión. A nivel de noticias, aparte de lo que nos mencionaba en su reporte José Cardoza, a pocos días de que se cumplan cinco años del estallido de abril del 2018, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un informe o su informe anual en el cual señala lo relacionado con Nicaragua en donde le dicen que todos, o sea, cosas que todo el mundo sabe, todos sabemos, ¿no? Que es que Ortega no tomó medidas para identificar, investigar, enjuiciar o castigar a los funcionarios de su dictadura que se han visto involucrados en la Comisión de Crímenes de lesa humanidad o la violación de derechos humanos, incluidos los responsables de al menos 355 asesinatos y cientos de desapariciones. Fíjense que yo particularmente creo que para que llegasen a hacer una investigación de verdad los primeros responsables, o sea, Ortega y Murillo no se van a investigar ellos solos. Ellos son los principales responsables y por tanto tendrían que salir del poder ellos y cuando esto ocurra, lógicamente que hay que perseguirlos con la justicia para que respondan, pero mientras tanto ni ellos se van a investigar solos ni van a hacer ningún parapeto que signifique buscar justicia de verdad por las víctimas mortales de su represión brutal. Agregó este informe del Departamento de Estado presentado ayer que Ortega más bien reforzó la impunidad de los violadores de derechos humanos que le fueron leales. Dice, las autoridades civiles mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad policiales, militares y parapoliciales. Hubo informes de que miembros de las fuerzas de seguridad cometieron numerosos abusos, dice el reporte. De igual manera, indica que el Departamento de Estado que la ley de ciberdelitos aprobada en el 2020 por la Asamblea Porcina establece que la dictadura puede utilizar el sistema de extradición internacional para seguir a ciudadanos que viven en el extranjero que cometen lo que ellos identifican como ciberdelito ciberdelito o comisión de noticias falsas o publicación de noticias falsas. Además, destaca el caso, la muerte del caso del secuestrado político Hugo Torres, quien murió el 12 de febrero del año pasado mientras se encontraba en los calabozos. A pesar, dice el informe, de varios llamados para liberar a Torres a arresto domiciliario debido al deterioro de su salud, las autoridades de la dictadura lo trasladaron a un hospital administrado por la policía solo una semana antes de su muerte. El informe resalta que Nicaragua tiene un sistema político altamente centralizado y autoritario y controlado por Ortega y Murillo y de la misma forma señala que la pareja ejerce un control total sobre las funciones ejecutivas, legislativas, judiciales y electorales. Entre comillas, dice el informe, el oficialismo consolidó su poder en las elecciones municipales de noviembre. Eso no fueron elecciones, fueron una farsa, un zainete electoral en la que la mayoría de los votantes optaron por no participar y que la dictadura se autoagenció 153 municipios. Asimismo, se lee que los presos políticos fueron víctimas de torturas y otros tratos o penas crueles. Entre comillas, las prisioneras eran sometidas periódicamente a cacheo al desnudo, trato degradante, amenaza y violaciones y otros tipos de violencia de género mientras estaban bajo la custodia de las fuerzas parapoliciales, los funcionarios penitenciarios y la policía. Los familiares de los reclusos también sufrieron un trato degradante por parte de la policía y los guardas penitenciarios durante las visitas. La Oficina de Asuntos Internos de la Policía está encargada de investigar a los policías sospechosos de cometer un delito. La Fiscalía Militar investiga los delitos cometidos por el Ejército bajo jurisdicción de la Auditoría General Militar. Sin embargo, con un control total sobre la policía, el sistema penitenciario y el Poder Judicial, la dictadura no hizo ningún esfuerzo por investigar la denuncia de que los opositores al régimen fueron torturados y abusados de diversas formas. De nuevo, para investigarse tendrían que iniciar esto con Ortega y con Murillo. ¿Se van a investigar solos? No lo harían y si lo hacen, lógicamente es para exculparse y decir que los otros tienen la responsabilidad y el golpe y toda la marihuana verbal y la verborrea que se tiran siempre que es producto de los omníferos que les da seguramente asesínica. En otras noticias, el padre Edwin Román también denunció en sus cuentas que ha sido objeto de bloqueo de sus cuentas bancarias. Le congelaron las cuentas un mes después de que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo lo despojó de la nacionalidad y lo declararon traidor a la patria. Veamos el tuit del padre Edwin Román que hace referencia a este hecho. Vean ustedes. Aquí dice el tuit lo siguiente era este era mi gran capital en Nicaragua que ha sido bloqueado. A Dios gracias nunca me ha faltado la dignidad el techo y el pan de cada día. Ridículo. Si ahí ven ustedes las cuentas del padre pues las que compartió en su Twitter que dicen las cantidades que él manejaba en sus cuentas de banco pero acá lo grave no es precisamente si tenía más o menos dinero porque cualquier dinero que te roben por muy pequeña que sea la cantidad o por muy grande pues es dinero que es tuyo y no te lo pueden robar y digo esto porque la notificación que le hacen los bancos a uno es simplemente arbitraria. Bueno yo no he querido hacer mayor ruido con esto pero les voy a mostrar por ejemplo en el caso mío que también he sido desterrado por la dictadura que están detrás de mis bienes se están robando bienes y en el caso de los bancos vean como a uno le informan entre comillas que han tomado ellos una decisión unilateral vean ustedes esto me llegó ayer a mí de parte del BAC vean ustedes lo que dice señor Luis Manuel Chavarría Galeano por medio de la presente le informamos que en base a la cláusula 16 vencimiento anticipado del contrato de apertura de crédito en la cuenta corriente y de emisión y uso de tarjeta de crédito suscrito entre usted y el Banco de América Central de SEABAC estamos dando por vencido anticipadamente el contrato antes el contrato antes referido a partir del 20 de marzo del 2023 por lo tanto procederemos a cancelar sus cuentas de tarjetas de crédito a partir de la fecha así mismo le informamos que cancelaremos cualquier tarjeta adicional a su nombre en caso de requerir información por favor contactarnos al centro telefónico al servicio del cliente ahí dicen el teléfono verdad la hora hábil es cordialmente el BAC credo eso es todo lo que te dicen te dan el chance para preguntar cuál es o en base a qué están actuando te dan el chance de decir lo que pensás alrededor de esto te dan espacio para preguntarle si jurídicamente tienen ellos toda la ley de su lado o yo como cliente y como consumidor o el padre Edwin o don Aníbal Toruño o el colega Wilfredo Miranda tenemos derecho de preguntar y de gestionar y a todos los que nos han quitado cuentas y están tras nuestras nuestros bienes y propiedades tenemos derecho a preguntar si o no por qué y para qué es una arbitrariedad no se puede actuar de esta manera y los bancos disculpen lo que les voy a decir y sé que a algunos les va a molestar pero me tienen sin cuidado porque si ellos son arbitrarios y actúan a su ancha los bancos son cómplices de esto si vos tenés una cuenta ahí tienen que respetarte como cliente ah es que estamos en una dictadura si prefieren no pelearse con una dictadura igual te pasan encima como cliente te pasan encima como ciudadano te pasan encima como consumidor y parte sin duda como diría mi abuelita Esther que en paz descanse es una complicidad hay una mancuerna un amarre ahí porque el banco nunca va a perder y demuestran hasta donde llegan sus límites y sus fronteras dentro de lo legal lo moral lo ético y antiético y lo que han hecho los bancos con nosotros es definitivamente amoral y es una muestra de que cualquier ciudadano en Nicaragua no tiene la más mínima cobertura en sus derechos ni de la dictadura ni del sector privado porque aquí estamos hablando de una tenaza en la que los que hemos sido desterrados por un régimen que actúa de manera ilegal y que todo lo que aprueba es producto de lo que ordena Ortega que usurpa el poder de los diputados que usurpan el poder en Nicaragua pues entonces estamos ante una ante una maquinaria estatal y una maquinaria del sector privado que baja la cabeza y simplemente dice ok tenía 10 dólares en la cuenta tenía 100 tenía 1000 tenía 2000 tenía 10.000 ese es tu problema no es el de nosotros digamos no 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 es que yo sé yo sé que van a decir cualquier cosa y que van a tratar de justificarlo de cualquier manera el tema es que la tenaza es del lado de la dictadura y de la complicidad que hay de parte del sector privado que dice por ejemplo el economista Enrique Sáenz sobre esto porque pues yo puedo yo como periodista y como ciudadano afectado puedo decir cualquier cosa Enrique Sáenz también ha sido desterrado pero vean como desde la perspectiva económica y del derecho también nos dice que nadie está obligado a cometer delitos los banqueros no están obligados a obedecer esto si fuese en serio ah pero es que te van a decir que quieres que nos cierre con nosotros es que estos derechos son más importantes que los míos tu derecho como banquero pero mi derecho como ciudadano que confíe en vos que creí en vos ah no eso eso disculpame hermano pero eso queda para un segundo plano nadie está obligado a cometer delitos y mientras no haya ningún fundamento para tal actuar se trata de un robo escuchemos Enrique Sáenz bueno hay varios ángulos desde los que se puede observar este hecho en primer lugar que nadie ni a nivel individual ni a nivel institucional está obligado a hacer algo ilegal eso en primer lugar mientras los afectados no reciban una notificación oficial del banco justificando la medida señalando de manera fehaciente que fue por orden de una autoridad competente sobre la base de cumplimiento de formalidades esto tiene que considerarse un robo no es posible que uno deposite su confianza en un banco tenga allí su dinero sus ahorros o su capital de trabajo y de manera unilateral de un día para otro el banco clausure y congele la cuenta sin valga la redundancia dar cuenta al afectado de cuál es el origen el motivo de esa medida hay que recordar que el artículo 280 del código penal vigente consigna una pena de 6 a 8 años para el directivo para el gerente de un banco que afecte el patrimonio de los depositantes en consecuencia mientras no se acredite formalmente en debida forma que fue una autoridad competente llenando todos los requisitos establecidos por la ley el estatus de esa medida es de un robo o en cualquier caso de complicidad con la represión de la dictadura y si bien los hechores mientras sigue esta situación pueden gozar de la protección de la dictadura eso no lo exime de cuando se restablezca la democracia de ser objeto de acciones penales y civiles por parte de los afectados es lo que dice Enrique Sanz en este aspecto la parte tragicómica para decirlo de alguna manera es que si congelan las cuentas se notifican de esta manera unidireccional o unilateral sin espacio a como cliente tratar de de repostar a este hecho congelan las cuentas ah pero los cobros no los congelan los cobros si si señor así así de 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 desvergonzados tengo que decirlo de esa manera son los que están en esa oficina escuchen bueno esa es la parte divertida de la película divertida dentro de la tragedia verdad y utilizar la palabra divertida probablemente sea una mala palabra en estas circunstancias pero los bancos están congelando las cuentas que tienen depósitos pero no están congelando los cobros de las personas que fueron declaradas apátridas que fueron declaradas prácticamente sin ciudadanía en Nicaragua le quitan las cuentas que tienen depósitos pero siguen cobrando los créditos que tienen en contra de esas personas lo que revela el tamaño de la conciencia de los banqueros verdad qué les parece ah qué alegre no te congelan las cuentas pero los cobros no te los congelan para que vean eh de qué estamos hablando y de qué se trata esto qué nivel o sea para para tus cuentas bancarias ya no está ya dejaste de existir pero para tus deudas seguís existiendo se imaginan ustedes ese nivel de desfachatez qué increíble le preguntábamos a a Enrique Sán se trata esto de un asunto de respetar el sigilo bancario hay base para ello veamos cuál fue su respuesta técnicamente los bancos eh tienen que eh reguardar la identidad y el patrimonio de quienes confían su dinero en el banco levantar el sigilo bancario quiere decir que una autoridad puede conocer cumpliendo determinados requisitos cuáles son los depósitos cuáles son las cuentas cuáles son las transacciones pero levantar el sigilo bancario no significa que se congelen se bloqueen o se confisquen es simplemente de que haya acceso a la información esta no es la situación que se ha producido lo que se ha producido de acuerdo con los denunciantes el bloqueo directo de las cuentas es decir que no tienen acceso a su dinero no lo pueden retirar y el banco no le informa cuál es la causa aquí estamos superando esos bachas que tenemos de pronto que se nos olviden como estamos fuera de nuestro estudio las cosas son diferentes a veces en el micrófono es lo que está pasando entonces en relación a las cuentas bancarias los desterrados y las sinvergüenzadas porque estos son sinvergüenzadas realmente increíble recuerde que su cabello usted tiene que cuidarlo ¿dónde? ¿dónde? en Just Roots Color Bar Just Roots Color Bar está allá en la ciudad de Belén en Texas y usted debe practicarse ahí el retoque refrescamiento en el color de su cabello 281-888-5184 es el teléfono que debe marcar para hacer su cita y que lo estén esperando una vez que salga de Just Roots Color Bar usted va a decir tomé la mejor decisión nunca mi cabello nunca mi cabello había lucido tan esplendoroso nunca me había visto tan tan bien con mi cabello como ahora que he salido de Just Roots Color Bar allá en la ciudad de Belén en Texas lo está esperando el mejor salón que hay para que su cabello luzca siempre siempre esplendoroso la denuncia de los turistas que llegan a Nicaragua y que ven esa triste realidad sobre lo que pasa en nuestro país de los atropellos de las coimas de la corrupción siguen conociéndose como los españoles que llegaron por ejemplo de Tribun ¿verdad? y otros que han pasado por Nicaragua y que le dicen al mundo miren ahí pasan cosas que no son muy agradables esta vez le tocó al periodista irlandés Peter Morta que escribió en una columna del periódico The Irish Time lo que le pasó en Nicaragua escuche a los funcionarios nicaragüenses no les gustan los periodistas dice o para ponerlo de manera más neutral un periodista que se presenta en la frontera parece ponerlos nervioso aseguró el periodista sobre el dilema que vivió a su ingreso a Nicaragua por la frontera terrestre de Peña Blancas según el relato del periodista él tuvo que esperar una hora y media para que los funcionarios de migración pudieran sellarle su pasaporte y permitirle el ingreso al país después de ser interrogado sobre los motivos de su viaje en Nicaragua sobre su carrera como periodista y donde se alojaría yo andaba día a día yendo a donde me llevaba el viaje fue la respuesta que le dio el irlandés a los funcionarios de la dictadura después se enfrentó a las trabas que le pusieron los funcionarios de la aduana para emitirle el permiso del ingreso de la motocicleta con la que viaja le solicitaron la fotocopia del documento de registro de su motocicleta y una fotocopia de licencia de conducir por lo que tuvo que buscar un lugar donde ofrecieran el servicio y poder entregar los documentos al funcionario a pesar de la experiencia que tuvo el periodista a su ingreso por la frontera asegura que en su primer recorrido por la carretera pudo apreciar una imagen pintoresca del país yo ya estaba pensando bueno digan lo que digan de Nicaragua todo esto es bastante agradable describe en su relato multado con 20 dólares dice este artículo que da fe de lo que ocurrió o hace referencia a lo que el periodista relató en el artículo y que fue recogido por el tema de la prensa dice había recorrido tan solo 10 kilómetros después de la frontera cuando dos agentes de la policía junto a un paramilitar que portaba un rifle lo detuvieron después de haber entregado su documentación los agentes no le devolvieron su licencia y le informaron que había cometido una infracción dijo que había habido una infracción y que me iba a dar una multa y me iba a retener la licencia aseguró el periodista a pesar de amenazarlo con retener su licencia los agentes le dijeron que podía pagar la multa ahí mismo 20 dólares nada más que les parece el periodista contó que el oficial que le recibió el dinero intentaba ocultarle a la gente que transitaba por el lugar que él estaba como que cosas contando el billete media hora después el irlandés fue retenido nuevamente por una patrulla y según los agentes había cometido una nueva infracción por extraño que parezca yo era el único señalado de una larga fila de vehículos todo avanzando a la misma velocidad que era 80 kilómetros por hora cuenta que esta vez no le pidieron dinero pero pudo relatar su experiencia anterior a uno de los agentes policiales que hablaba inglés le conté a Mike como llama al supuesto oficial sobre el encuentro anterior y el resultado le pregunté si esto era lo que tenía que esperar en Nicaragua Mike me sonaba como un tipo muy decente estaba molesto por esta sugerencia por lo que pasó con los 20 dólares en el retene anterior en medio de la conversación con los agentes de la dictadura el periodista aseguró que le impusieron una multa y le quitaron su licencia de conducir le indicaron que tendría que pagar la multa en un banco y después retirar su licencia en Managua entre comillas la policía de Nicaragua me parecía una pandilla de sinvergüenzas uniformado le devolví el teléfono al policía le respondió al periodista a la gente y le indicó que saldría del país antes de la fecha indicada por suerte los agentes le entregaron su licencia y pudo ir a descansar a un hotel qué les parece lo que le tiene que vivir un extranjero y qué vergüenza estos delincuentes uniformados de la guardia sandinista que cada vez que pueden muestran sus garras y sus dientes afilados a los turistas y quedan muy mal parados como aquella ¿cómo se llama a Nielca? creo que se llama a Nielca que hasta novio andaba buscando aquel español de tribu que le ofreció a ella que se la llevara para España que le dejara su número de whatsapp y sus redes sociales ay mamita qué vergüenza increíble en otras noticias el centro nicaragüense de derechos humanos ha emitido una alerta en relación a Monseñor Rolando José Álvarez Lagos y es preocupante de verdad dice el cenit en su cuenta de twitter lo siguiente la vida de Monseñor Rolando Álvarez está en peligro se desconoce cuál es su condición física y psicológica y vean el video que han compartido en donde recuerdan que Ortega lo ha criminalizado lo ha llamado energúmeno y que justifica la crueldad con la que está tratándolo precisamente porque el obispo de Matagalpa que se encuentra desaparecido no aceptó el exilio como la opción para quedarse callado vean ustedes este es parte del video escuchemos lo que dice la producción del cenit eres un hombre común y corriente está desquiciado está desquiciado está desquiciado pero bueno eso tendrán que determinarlo ya uno las autoridades judiciales que están lógicamente a fondo ya con el con el que este caso de este señor y las autoridades médicas pues que tendrán que también atenderlo porque ahora que igual la modelo llegó que era un energúmeno energúmeno el energúmeno el troglodita el cavernícola Ortega hablando de un hombre de Dios señalando el energúmeno donde está el obispo de Matagalpa criminales den muestra de vida de Monseñor Rolando Álvarez no ha cometido delito solamente le dijo la verdad demuéstrenos que está vivo y que se encuentra bien no puede estar pero que está en condiciones o mejor dicho muéstrenos para ver en qué condiciones lo tienen las últimas imágenes que tuvimos del obispo de Matagalpa eran deplorables durísimas dolorosas y por eso reclamamos seguimos reclamando que nos muestren donde se encuentra el obispo de Matagalpa definitivamente son criminales son criminales y por eso el papa le llamó dictadura guaranga grosera obscena son un grupo de desequilibrio una pareja desequilibrada y un grupo de de idiotas de mentecatos que lo siguen en cada una de sus atrocidades por eso les dijo que son comunistas hitlerianos así se lo merecen ah pero esto que viene aquí a continuación los va a dejar con la boca abierta sí señor aparecieron los tartufos del consejo nacional de pastores evangélicos de nicaragua sí señor no para decir que el papa tiene razón no 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 fue para eso que aparecieron aparecieron amigas y amigos que nos ven y que nos escuchan para criticar al papa francisco y para respaldar el discurso de la dictadura pueden ustedes creerlo sí señor entonces no es necesario que agarren una un dragon ovni que agarren una aca o cualquier arma para matar gente en la calle porque con respaldarlos se vuelven cómplices escuchen esta carta de parte de los distritos pastorales dice del consejo del consejo nacional de pastores evangélicos de nicaragua cnp managua 21 de marzo no voy a leerla toda porque es larguísima y dice una cantidad de barbarie es mentira y sinvergüenzada que no tienen espacio pero escuchen bien como dice como justifican lo que su defensa a la dictadura y la posición del papa francisco con profundo dolor y tristeza hemos tenido conocimiento de las palabras pronunciadas por el papa francisco en contra de nuestro presidente sobre disputas temporales de pecado que tienen que ver con el reino de este mundo que con los negocios que tienen que más que ver con el reino de este mundo que con los negocios del reino de dios en los negocios de mi padre dice me es necesario estar y citan lucas 2 49 indicando cuando jesús a jesús lo buscaban por todo jerusalén dicen los coprófagos del cnpn no somos jueces ni pretendemos serlo pero si es nuestro deber levantar nuestra voz pastoral y profética en estos tiempos de enorme reto y desafío para nuestro pueblo no podemos sustraernos de las palabras del apóstol san pablo quien con un quien con un ungida por el espíritu de dios nos dice el amor no hace mal al prójimo así que el cumplimiento de la ley es el amor el amor sí como el que ortega y murillo le han proferido y le han brindado a los nicaragüenses que se levantaron en abril del 2018 hasta ahora ese es amor puro seguramente para los miembros del cnpn que vergüenza constatamos el sufrimiento del pueblo de nicaragua causado por poderes temporales de pecado según la profecía bíblica que están claramente tipificadas en las sagradas escrituras en las profecías de daniel y en las visiones del discípulo amado juan de patmos hermano de carne de nuestro señor dice al más abajo en una larga perorata rastrera dicen lo siguiente como pastores del pueblo de dios ese pueblo pobre y humilde que lucha diariamente de manera heroica para traer el pan a la mesa de sus hogares para alimentar a sus hijos si porque la inflación y el costo de la vida en nicaragua se incrementan por las barbaridades que ha cometido la dictadura solamente hago el paréntesis para que ustedes hagan los contrastes constatamos con profunda tristeza que gran parte de nuestras penurias económicas obedecen a factores humanos producto de conspiraciones imperiales que les parece que claramente apuntan a bestias apocalípticas específicamente reveladas en apocalipsis 13 capítulo 17 ahí me quedo porque es una cosa vomitiva nauseabunda lo que hacen estos supuestos pastores de dios impresionante como hablan de a ver como es el término que ocuparon si que es una cosa horrible conspiraciones imperiales ni una palabra por la actitud imperial de invasión de putin contra ucrania lo han escuchado ustedes decir algo de eso ah no 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 es que esa esa posición imperial y esa invasión y esas muertes esas seguramente son buenas están vistas están a la vista de su dios porque ese dios que tienen ellos me parece a mí que no es el mismo que tengo yo ni el que tiene usted esas invasiones esas muertes esas masacres esa carnicería que ha ordenado el maléfico criminal putin esas si son buenas esas si son correctas que alegre no que increíble cuanta desvergüenza les está esperando a ustedes y con toda certeza se lo digo una olla especial más allá de la de la vida cuando trasciendan a ese plano que ustedes dicen siguiendo el cuento de la de la particularia cuando pasen a otro plano de vida tienen su oita particular que dios tenga piedad yo como ser humano les digo es increíble lo lo cómplices que se vuelven de una dictadura sangrienta criminal como la que tenemos en nicaragua impresionante recuerde usted que nacatamal nica está esperando que haga su orden haga su orden en línea o la haga marcando el 786 o el 305 perdón 488 55 53 así es verdad 786 488 55 53 de nuevo 786 488 55 53 ese es el teléfono nacatamal nica cualquier bocadito cualquier antujito cualquier platillo que su paladar esté ahí deseando acá en Estados Unidos o en Canadá se lo llevan hasta la puerta de su casa solamente con marcar el teléfono o ingresar a la página web de nacatamal nica punto co definitivamente su mejor opción renunció hablando de temas internacionales Tarek al Salami o Tarek al Saimi que era el ministro de petróleos de la dictadura de Maduro veamos el tweet en el que él da cuenta de que ha decidido renunciar al cargo porque se está realizando una investigación por corrupción y él está dispuesto dice a participar de la investigación renunciando yo creo que aquí hay una cuestión que no está oliendo bien vean este tweet de Tarek al-Aizami el que era ministro de petróleo de la dictadura de Maduro allá en Venezuela que pareciera haberlo escrito ya de Ikely amigos que nos ven como con una pistola en la cabeza escuchen lo que dice vean lo que dice en virtud de las investigaciones que se han iniciado sobre graves hechos de corrupción en PDVSA donde estoy yo donde estaba yo he tomado la decisión de presentar mi renuncia como ministro de petróleo con el propósito de apoyar acompañar y respaldar y respaldar y respaldar perdón totalmente este proceso de igual manera en mi condición de militante revolucionario me coloco a disposición de la dirección del Partido Social Unido de Venezuela para apoyar esta cruzada que ha emprendido el presidente Maduro contra los antivalores que estamos obligados a combatir hasta con nuestras vidas a mi me suena que este a ver Tarek el Saimi tenía un peso particular dentro de la estructura de esa dictadura de esa mafia chavista o madurista como quieran llamarlo ustedes es lo mismo son criminales y parece que se trata de una pasada de cuentas nunca Nicolás Maduro digo una pasada de cuentas porque parece que Tarek venía construyendo un poder que le podía en algún momento jugar sombra y disputarle el poder a Maduro es lo que uno he leído y he podido entender de ese fenómeno la corrupción en Venezuela no la puede combatir el corrupto mayor es como que Ortega hable de corrupción verdad y que va a combatir la corrupción y que él va a ser el que va a estar al frente de la cruzada no tiene ningún sentido no hace no hace match no engancha el que Ortega quiera ser el que se presente como el paladín de la lucha contra la corrupción cuando es el principal corrupto él y su familia Laureano Camila Juan Coca todo la delincuente Murillo todo es así absurdo entonces Tarek parece que se había jugado por dentro alguna ficha acumulando un poder que no le gustó a Nicolás Maduro y ahora parece le han facturado este actuar escuchen a este esperpéntico y deforme dictador venezolano Nicolás Maduro hablando de que él ha estado al frente de la investigación y que por eso la renuncia de Tarek a la Isami la ha aceptado y que esa es una acción revolucionaria ¿ustedes creen que Maduro lucha contra la corrupción? yo no lo creo ni lo voy a creer nunca tenemos en pleno desarrollo en nuestra patria la compañera Cilia Flores integrante del buro político el ministro Tarek el Isami ha dado a conocer a través de las redes sociales me ha hecho llegar su renuncia al cargo de ministro de petróleo y su disposición como así lo ha demostrado a aportar toda la información que maneja y a apoyar todas las investigaciones contra estos grupos de bandidos y de mafiosos todo su apoyo a la batalla que estamos dando contra la corrupción contra el bandidaje y contra las mafias él ha ratificado su condición de militante revolucionario y está en la disposición de tener la voluntad de cooperar en todas las investigaciones yo he decidido aceptar la renuncia como ministro de energía y petróleo para facilitar todas las investigaciones que deben dar como resultado el establecimiento de la verdad el castigo de los culpables y la justicia en todos estos casos de todos estos frentes que hemos abierto en la batalla contra la corrupción gracias es realmente ridículo escuchar a este tirano venezolano hablando de lucha contra la corrupción hay una hay un sisma hay una diferencia seria en el chavismo al igual que la hay también en la dictadura de Ortega y de Murillo esos son contradicciones propias de los mafiosos y se pasan la cuenta y se facturan y se purgan a los que se salen un poco del guion por eso les digo que el tweet de Tarek Alaizami pareciera estar escribiéndolo con una pistola en la cabeza tomando en cuenta que se trata de una dictadura que lo domina todo también bueno sería extraño que haya escrito sudando y muerto de miedo por lo que le están diciendo que le va a pasar si no hacía o no seguía esas órdenes y hablando de de cosas que son absurdas como esta lucha contra la corrupción supuestamente de parte del dictador venezolano fíjense que Alberto Fernández que es el bigotito de mariachi que es el presidente de Argentina que es un para dictatorial alguien que apoya la dictadura de Venezuela de México perdón de Venezuela de Cuba y de Nicaragua al igual que el mexicano Andrés Manuel López Obrador está realizando en estos días en Argentina el tercer foro mundial de derechos humanos que le parece a usted doña Adel en Argentina y vea por favor usted aquí las imágenes de quienes están quienes están acompañados son dicen que son 15 mil personas las que han llegado a Argentina para participar en 3-4 días de este tercer foro mundial de derechos humanos y vean ustedes quienes están ahí Evo Morales ¿qué le parece? José Luis Rodríguez Zapatero ¿qué le parece a usted que está también Rafael Correa el ex dictador ecuatoriano? o sea Alberto Fernández se tira un chiste de muy mal gusto indicando que él está ahí en Argentina junto a estos tiranos depuestos en el poder que lo que sigue que sigue amenazando la democracia bueno en el caso de Evo Morales maneja a Lucho Arce hay una dictadura boliviana y Correa se encuentra siempre al acecho en Ecuador y buscando cómo desestabilizar lo más que puede a Guillermo Lazo y Rodríguez Zapatero que es otro de los paradictatoriales que hay en el mundo imagínense ustedes por dónde andan los derechos humanos en Argentina con este tipo de personajes como como grandes figuras que respetan los derechos humanos y que luchan por los derechos humanos es increíble el mundo como está al revés es como que me digas también que Miguel Díaz Canel lo que dice lo que plantea y lo que señala a través de sus cuentas de Twitter tiene algún tipo de sentido con la realidad o hace clic con la realidad me refiero a este tweet por ejemplo en el cual dice que la orden de captura en contra de Vladimir Putin no va a contribuir en nada dice a que se solucione la invasión y la carnicería que tienen en Ucrania vean lo que dice la orden de arresto contra el presidente Vladimir Putin emitida por la Corte Penal Internacional carece de impacto jurídico vinculante para Rusia país que no es parte del estatuto de ese órgano es decir del estatuto de Roma y no contribuye a una solución diplomática seria constructiva y realista de la actual crisis en Europa es decir Díaz Canel cree que la solución va a seguir siendo que el matarife ruso Putin siga tirando bombas en contra de los ucranianos matando a diestra y siniestra porque para ellos no hay ninguna otra salida más que los que quieren imponer y ahí está Xi Jinping platicando con Vladimir Putin poniéndose de acuerdo para cerrar fila este chino se ha hecho el loco con diciendo no yo no contribuyo o yo no mejor yo no apoyo directamente a Putin pero está está de su lado es más que obvio es más que obvio y viven hablando contra el imperio viven hablando y se ponen de acuerdo para atacar a Estados Unidos ahí estuvo hoy más tarde más temprano perdón hace cínica a propósito de lo que hablábamos al inicio de del informe de derechos humanos y de la represión de los derechos del departamento de estado hoy dijo que no hay mejor contexto para hablar de estos temas que este día internacional de condena contra los crímenes atroces en contra de millones de seres humanos que han cometido los imperios en particular el imperio norteamericano en el mundo primero vea la el tronco o el bosque que tiene metido en su ojo señora usted es responsable directa de la muerte de centenares de nicaragüenses usted no vamos con todo no 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 de crímenes ni ande expeliendo verdad de su terrible hocico condenas y sus detes podridos condenas en contra de otros países cuando usted misma si es que merece usted ese 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 reconocimiento de usted es como de personas decentes y la señora Murillo de decencia no tiene nada es lo peor lo más pestífero lo más pestilente que ha tenido Nicaragua en su historia esta criminal del Carmen hablando de crímenes cuando ella es la responsable de matancinas en Nicaragua y de toda una barbarie de la que somos víctimas los nicaragüenses los que estamos dentro del país los que estamos fuera antes de ir a la pausa vengo con esta voz que a Murillo a Ortega y a sus secuaces les estorba les molesta les sigue revolviendo la vida la voz del obispo de Matagalpa Rolando Álvarez a quien tienen secuestrado y de quien no sabemos en realidad las condiciones en las que se encuentra en cualquier lugar porque no es a donde está realmente Monseñor Rolando Álvarez a quien el obispo auxiliar de Managua Monseñor Ciprio José Guadáez ha pedido que no nos olvidemos de él no nos olvidamos de él siempre estamos reclamando su libertad pidiendo por su vida por su salud y reclamando su libertad diaria escuchemos estas cosas que al mal que son Ortega y Murillo personificados no le gusta escuchar en la cruz también vamos a contemplar queridísimos hermanos el triunfo y la victoria del Señor y por lo tanto de la humanidad nunca el mal tiene la última palabra no lo tuvo en la cruz nunca el mal tiene la última palabra jamás no no la tuvo en la cruz por eso desde aquel día nosotros podemos afirmar y proclamar que siempre aunque la noche oscura de la que hablaba San Juan de la Cruz pareciera reinar en algunos momentos de nuestra vida nunca será el mal el que tenga la última palabra siempre será el bien el que triunfará y reinará por siempre les quedó claro a los tiranos del Carmen nunca ustedes van a vencer pareciera que esa noche oscura de la que el papá Juan Pablo II se extiende y no hay luz esa noche va a terminar el mal no va a prevalecer así lo ha dicho y así lo dice la palabra de Dios nunca las tinieblas van a prevalecer porque Dios no está con los verdugos está con las víctimas en este caso la víctima es el pueblo de Nicaragua vamos a tirar la pausa y venir con Uriel Pineda Quinteros nuestro invitado de hoy recordarles que la familia multiservice es la mejor opción para que usted presente sus taxes a propósito de que la temporada está en lo fino y usted necesita de una firma responsable profesional de primera categoría es la familia multiservice a quien usted debe buscar para que se sienta tranquilo se sienta cómodo y además de eso lo puede hacer desde cualquier parte de Estados Unidos ellos trabajan acá en Miami en North Miami pero usted puede llamarlo desde cualquier estado de esta nación para presentar sus taxes y ahí mismo preguntar o mejor dicho solicitarle una vez que cuadre lo de los taxes que por una persona le llenen gratuitamente todo el formulario del parol humanitario si usted va a ser patrocinador de un nicaragüense que quiere traer acá a los Estados Unidos bajo esa bajo esa sombría del parol humanitario participa en la rifa de la camioneta Chevrolet Silverado que se va a realizar en abril próximo y además de eso en la rifa del televisor que cada 15 días están sorteando en la familia multiservice de North Miami vamos a estarles informando cómo se va a rifar uno de los televisores para la audiencia de Café con Voz si señor ya nos dijo la directiva de la familia multiservice de North Miami que vamos a rifar un televisor y usted puede ser uno de los felices ganadores y recuerde también que al realizar sus taxis con ellos y referir a una persona para que se acerquen a la familia multiservice de North Miami y presente sus taxis con ellos también usted ahí mismo recibe la cantidad de 50 dólares porque se trata de múltiples beneficios de múltiples respuestas a problemas específicos con trámites especializados en mismo lugar en la familia multiservice de North Miami y recuerde también usted que en su Border Dental Clinic esperan por ustedes para que su sonrisa siempre luzca plena y orgullosamente que su dentadura esté sana que su dentadura esté saludable que su dentadura se vea siempre extraordinaria como en los servicios o a través de los servicios que le brindan en la familia perdón en Sweetwater Dental Clinic allá en la 105-00 West Flagler 305-223-7766 es el teléfono y está esperando el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo para que usted sonrilla siempre plena y orgullosamente sigale dando me gusta café con vos el saborcito de estar informado y ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales pausa comercial regresamos con Uriel Pineda Quinteros catedrático jurista especialista en temas de derechos humanos hay una acusación contra Putin de la Corte Penal Internacional que tan posible a la luz que lo que dijo lo que dijo el grupo de expertos de derechos humanos de Naciones Unidas es que Ortega también le sigue en la lista hay mecanismos para ello vamos a ver que nos dice nuestro invitado todo esto luego del corte comercial Nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a un alojamiento digno a no ser incomunicado a no ser detenido cerca o dentro de los albergues a comparecer ante un juez de migración a comunicarte con tu familia en el país en España busca ayuda u orientación con ACNUR agencia de la ONU para los refugiados fundación Nicaraguan for justice security and prosperity SOS España nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar Nicaraguan Gracias.